Muchas gracias, está con ustedes el aplauso para su gobernador del estado, el licenciado Mario López Valdés. Protestan ustedes cumplir con responsabilidad y lealtad al encargo para dignos representantes del sistema educativo nacional y cumplir con la política que promueve el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¡Sí, protesto! Estamos seguros que así será y que desde el día de hoy el pueblo de Sinaloa y de México los reconoce como verdaderos líderes para la transformación de la patria. Felicidades y enhorabuena. ¿Qué aprendizaje ha tomado usted con tomar este camino de enseñar a los niños de ahí del campo? ¿Qué le ha dejado de enseñanza a usted? Pues, me ha dejado mucho al saber de ellos, de lo que han aprendido en poco tiempo, de yo también poder aprender de ellos mismos porque ellos me enseñan mucho de lo que yo no sé, pues también. ¿Qué le ha dejado de enseñanza a usted? Gracias. 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 Gracias por esas historias, por esas cosas que ustedes siembran. gracias. 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 Gracias.